de Hacienda de la provincia, Gerardo Torrén. Gerardo, para lo que pasa en Sonda TV, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente, Gerardo, un placer poder dialogar con usted. Bueno, obviamente la convocatoria es para charlar un poquito sobre la situación. Sabemos que están abocados de lleno allí en Hacienda con el tratamiento de las paritarias con los docentes, con el resto de los empleados estatales. ¿Cómo están hoy, por hoy, a esta hora de la mañana? ¿Cómo han avanzado en esos temas, Gerardo? Bueno, la verdad que hemos venido trabajando durante todos estos días atrás, fin de semana, ayer, hoy seguimos trabajando también conjunto con la Ministra de Hacienda y el equipo. Y bueno, la verdad que es un trabajo muy arduo, justamente teniendo en cuenta este reclamo que ha habido de manera formal por parte de los gremios, de realizar justamente este adelantamiento de la instancia de sedición que estaba prevista originalmente para el mes de julio, bueno, adelantarla para el 2 de junio con los sectores docentes, y que esto es nuevo, justamente es una decisión que se ha tomado de adelantar en un principio, habíamos pactado la instancia de revisión para el lunes 6 con los demás sectores que representan a los empleados estatales y la hemos adelantado para el viernes a las 10 de la mañana, este viernes 3 de junio. Es decir que vamos a tener de manera paralela justamente la negociación con los sectores docentes y además con los demás sectores o los demás gremios que representan a los demás sectores de la Administración Pública Provincial. Perfecto. Bueno, eso ha sido uno de los pedidos que realizaron los autoconvocados, ¿no? Otro de los pedidos, para ir punto por punto, ¿no? Otro de los pedidos que se solicitó, que le solicitaron el petitorio y el gobernador, era de que no fueran descontados en los días de paro ni tampoco recayeran sanciones. En ese aspecto, ¿qué nos puede decir, Gerardo? A ver, el pedido en realidad, antes justamente de que fuese realizado por los sectores autoconvocados, lo han venido realizando de manera formal, como corresponde, por expediente, cada uno de los gremios que se presentan a los empleados, tanto docentes como al resto de los empleados de la Administración Pública Provincial. Y después, posteriormente, los autoconvocados mediante esta presentación del petitorio. Con respecto a los puntos, bueno, eso se van a poner sobre la mesa el día de la negociación, que está prevista justamente para pasado mañana, el día jueves. Y en ese momento, bueno, analizaremos también qué es lo que nos están... cuál va a ser el pedido de los gremios docentes, de UDAB, UDA y AMET. Y en base a eso, bueno, veremos cuáles son las respuestas que nosotros podemos dar. Ya sabemos, mediante... por declaraciones y además por los pedidos formales de los gremios, que uno de los pedidos va a ser el adelantamiento, ¿no es cierto?, de los tramos que están previstos justamente para... que prevé el acuerdo original. Y de ahí, bueno, analizar justamente este acuerdo original, cómo queda para adelante, digo, cómo queda para el segundo semestre, que seguramente se va a ver modificado o alterado, digamos, teniendo en cuenta la inflación que, bueno, que estamos viendo que mes a mes es un flagelo que, bueno, que afecta a los bolsillos de los trabajadores. Eso en cuanto a los montos, lo que solicitaban los docentes, ¿no?, de que se elevara el piso de lo que están cobrando y que se llevara a equipararlo con el valor de la canasta básica, ¿no?, que es aproximadamente 95.000 pesos. ¿Eso es factible, es posible? A ver, nosotros tenemos que ser muy prudentes, estamos trabajando en distintas alternativas que tienen que ver justamente a hacer hincapié en aquellos salarios que menos perciben, que menos cobran, pero también tenemos que ser muy prudentes y responsables porque nosotros tenemos un presupuesto que es finito, es decir, que no es flexible y del cual tenemos que saber administrarlo a los efectos de poder seguir manteniendo con el equilibrio fiscal. O sea, que nuestro limitante es justamente el recurso que ingresa, ya sea por coparticipación de impuestos y por recaudación provincial, que es lo que nos permite justamente abonar los sueldos en tiempo y forma, entre otras cosas. Y, bueno, no queremos que eso se vea de alguna medida amenazado. Digo, el equilibrio fiscal que mantiene la provincia de San Juan se debe seguir manteniendo y podemos, de tal manera que el acuerdo al que lleguemos sea algo que podamos cumplir en el tiempo y no realizar promesas que después a la hora de llevarlas a la práctica no las podamos cumplir. De acuerdo a eso, manejan otras alternativas. Digo, por ejemplo, no sé, modificar las escalas de valores para cada uno de los ítems de lo que cobran ya no solamente los docentes, sino otros remes estatales. A ver, no está descartado nada, no está descartado nada. Digo, todos son alternativas que estamos estudiando, son alternativas que están bajo estudio, bajo ensayo, analizando costos, impacto que tiene en el presupuesto y en base a eso, obviamente, vamos a esperar, vamos a ser muy prudentes y respetuosos de las instituciones, vamos a esperar a reunirnos primero con los sectores gremiales y en función a eso podremos hacer e ilvanar alguna propuesta, bueno, en función a lo que los sectores nos vayan solicitando y de lo que nosotros podemos hacer frente. Entonces, digo, sería muy imprudente de mi parte establecer ya cuál va a ser la propuesta porque hay varias alternativas que manejamos que vamos a esperar a reunirnos con los sectores gremiales. Bueno, en ese punto también desde el gobierno se comunicó de que los docentes garantizaban la presencia en las escuelas lunes, martes y miércoles, pero desde el sector de autoconvocados dicen el jueves, mientras se esté tratando esto en paritaria, nosotros vamos a estar presentes allí. ¿Ellos podrán tener presencia, participación en la reunión paritaria o va a ser solamente con los representantes de los gremios? No, no, las reuniones paritarias son siempre con los representantes gremiales porque son justamente las vías institucionales que tenemos en una democracia. Digo, yo por eso primero hay que agotar todas las vías, digo, las vías del diálogo, las vías institucionales para, bueno, después poder decir, si no se llega a un acuerdo o a una solución, realizar una medida de fuerza. Mientras estemos justamente en una negociación, digo, por ahí no le veo ese sentido a realizar una medida de fuerza. Pero bueno, las paritarias realmente nosotros nos vamos a sentar con quienes son representantes de las asociaciones gremiales, justamente, de las asociaciones sindicales. Y bueno, yo insto al resto de los sectores a que busquen ese camino, ¿no es cierto?, de alguna manera, con quien más representados se sientan. Pero bueno, es la manera de poder trabajar y poder discutir estos temas en una democracia. Consulto, porque es la consulta que nos llega a nosotros, Gerardo, también y que le quede claro a la gente, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que alguien referente o un par de referentes de los autoconvocados estén presentes en la reunión sin tener ni voz ni voto, sin participar, pero por lo menos estar como una especie de vendedor, de tener presencia, o no? No, 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 de ninguna manera, porque nosotros debemos ser respetuosos de las leyes, eso no está establecido en ninguna norma legal, únicamente la paritaria se realiza con aquellos representantes de los gremios que están justamente siendo parte siempre de las paritarias. Así que bueno, eso que usted me comenta no está ni siquiera en consideración. Perfecto, perfecto. Gerardo, le agradecemos muchísimo porque, bueno, estas son las cosas que quiere saber la gente, que quiere saber la audiencia. Nosotros simplemente somos el canal para comunicarla. Y le agradecemos porque usted nos da la oportunidad de que lleguemos a todas esas inquietudes y que las vayamos salvando, ¿no? Para llevar la capacidad, sobre todo, en temas tan delicados como estos que están abordando ustedes, que les toca abordar desde la cartera de Hacienda. Es así, es así como usted lo dice. Bueno, y además, aprovechando la ocasión para, bueno, informar a la gente que hemos tomado también la decisión de unificar la fecha de pago, porque hasta ahora veníamos haciendo la acreditación de haberes en dos días, en dos tramos de acuerdo a las terminaciones de DNI, pero también por pedidos formales de los sindicatos, hemos tomado la decisión a partir de ahora de realizarla en un solo día. Es decir, que mañana, mañana miércoles, primero de junio, van a estar acreditados en cajero los sueldos del mes de mayo, que tienen el 5% adicional de incremento al 20% que ya veníamos trayendo desde marzo. Ajá, perfecto. Bueno, y se va a hacer efectivo... Hola. Hola, hola. Ahora, ahora me quedé sin... Ahora sí, ¿me escucha, Gerardo? Ahora te escucho, ahora te escucho. Ahora sí, bueno. No, le consulto, digo, ¿el pago se va a hacer entre mañana y pasado? El pago se va a hacer efectivo el primero de junio, Es decir, el día de mañana va a estar acreditado la totalidad de los sueldos para toda la administración pública provincial. Eso hemos tomado la decisión, teniendo en cuenta que, digo, porque la razón de dividir en dos tramos, en su momento en tres y cuatro, después, a medida que fue la pandemia disminuyendo, se dividió en dos. Bueno, ya la gente, entendemos que está, ya han tomado conciencia justamente de cómo cuidarse, de mantener el distanciamiento, mantener el tema del barbijo, de la higiene con alcohol, digo, entonces hemos tomado esa decisión en función justamente a que todos los empleados de la administración pública, bueno, ya en ese sentido están concientizados de los cuidados que tienen que llevar adelante, ¿no es cierto?, para protegerse por el COVID. Entonces, lo vamos de ahora en adelante, vamos a transferir y a acreditar en un solo día todos los meses. Claro, ya no van a estar divididos por la terminación del documento, como se venía diciendo hasta ahora, ¿no? Es así, es así. Perfecto, bueno, es una muy buena noticia la que nos acaba de dar, entonces, Gerardo, no le quitamos más tiempo, sé que tienen mucho trabajo allí y le agradecemos por toda la información, ¿eh? Bueno, un gusto para mí haber charlado con ustedes y, bueno, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, un abrazo, Secretario. Gerardo Tordén, Secretario de Hacienda de la Provincia, bueno, allí aclarando todas las dudas y esta noticia del final, entonces, todos los agentes estatales cobran el mismo día, ¿eh? Ya mañana tendrán todos el sueldo acreditado. Olvídese de la terminación del documento, de que estaba previsto que desde el 1 al 4 iban a cobrar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!